hola jovens bienvenidos a este anterior 83 mi nombre es eluardo gonzález y yo piena pittar y hoy os traemos nuestro viaje a portugal a través de juegos bueno ya sabéis que esto es una experiencia que estamos realizando con varios países y esta vez nos centramos en portugal viajando a portugal cogiendo varios juegos bueno metiéndonos en su historia en su cultura en su arte todo un poquito gastronomía sobre todo también para pues eso empapar un poquito de portugal y disfrutarlo como viaje desde casa y tenemos aquí un itinerario vamos a contar un poquito todo lo que hemos ido haciendo y empezamos el viernes para meternos un poco en bueno antes de comentar esto deciros que todos los enlaces que vamos a nombrar aquí lo vamos a dejar abajo en la caja de descripción para que sea mucho más sencillo poder acceder a ello más que ponerlo sobre impreso en la pantalla que luego voy a tener que ir tomando nota y apuntando así que esta vez lo hacemos así y ahora si empezamos el viernes viernes tardes y por la tarde noche empezamos viendo un documental de televisión española que tienes uno no puedes encontrar en la app sobre paraísos cercanos dura una horita y es pues sobre todo claro obviamente de portugal en él nos explica un poco los recorridos los paraísos que tenemos para nosotros muy cerca porque al estar extrema de portugal al lado pues ya sabéis que algunas cosas pues nos tocan muy de cerca y nos tiramos bueno pues ese recorrido que fue bastante ameno bastante enriquecedor también tocando varios puntos de toda la geografía tocado también alguna cosilla gastronómica y que bueno recomendamos verlo porque por 50 minutitos tenéis una entrada a portugal para establecer más o menos las bases de lo que va a ser el camino y después de esto pues antes de empezarnos con juegos pues el estómago llamaba y nos pasamos a la parte de la cena pues si la cena pues nosotros preparamos anteriormente dijimos bueno vamos a comprar antes la comida en la cena antes de que sea la hora de cenar obviamente y fuimos a sabores que es un sitio donde venden comida preparada y ahí compramos bueno mi idea era haber comprado bacalao a la dorada como dicen bacalao a la dorada pero no había entonces compré algo no me acuerdo cómo se llamaba la receta pero la foto ya lo veréis y pedimos algo que tengo que tuviera bacalao que es lo típico que hay en portugal y luego de postre en internet compramos una serie de productos bastante peculiares y bueno compramos suspiros y boliños de gema la verdad es que tiene una pinta espectacular da gusto comerlo super suave tampoco empalagan mucho yo pensaba que iban a empalagar mucho y luego el contenido de la de los suspiros era mayor de lo que esperábamos pensábamos que iba a venir muy poquita cantidad pero no ha sido espectacular si es una página web que dejaremos abajo la descripción porque viene muy bien para las recetas que les vamos a comentar posteriormente que ahí en vez de bueno hay dos opciones no hay determinadas salsas que son requiere una elaboración más extensa que aquí te venden ya hecha entonces pues puede venir bien si os interesa cogerlas aquí y a partir de ahí ya la elaboración se os quitéis en medio la salsa pues algo más más asequible y ya sigue entramos en juegos siempre tenemos que tener juegos esta vez cuatro jueguitos y empezamos por coimbra coimbra no solo nos matimos en los juegos sino que también contamos todo lo que venía asociado a la era de los descubrimientos y como portugal también estuvo presente y cómo se desarrolló como influyó en esa en esa era que por otro lado también es de lo que va este juego qué bueno te pone aquí un pequeño introducción tampoco que sea enorme pero pues bueno la ciudad después y portugal pues seguir expandir de algún modo siempre buscando rutas hacia mejores rutas por saltarse la ruta de la seda descubrir unos continentes que poder explotar tres esas esos cultivos aquí ya sea y riquezas sobre todo pueden ser cultivos o metales y esto coimbra está metido en ello pero por qué cogimos coimbra bueno principalmente porque el tablero tiene una parte de mapa entonces esa parte de mapa ya estaba reflejado todo portugal con varios monasterios en el mapa qué bueno pueden estar más o menos bien colocados pero sobre todo ya veías localizado a portugal ya sabes dónde estabas y además aquí una vez que te han pagado de toda la era de los descubrimientos y cómo funcionaba todo aquello pues ya esto fue mucho más rico y pues eso jugamos a coimbra que bueno para los que no lo conozcáis pues tienes que ir haciendo viajecitos con con tu peregrino y subiendo algunos atrás que eso sí que es un poco menos temático no luego también puede hacer unas inversiones que le llaman ellos y que son en la parte del tablero son como rutas que tú navegas y eso viene un poco asociado a ver a los descubrimientos todo aquello con un poquito con pinzas ya sabemos que todo un euro game y de aquella manera pero sobre todo lo cogimos que lo digo por el mapa y situar ciertas localizaciones en el mapa de manera determinada aquí 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 esto así que coimbra nos vino muy bien y después de coimbra claro pasamos a otro juego porque quizás uno de los que más nos llevó la atención quizá uno más influyente influyente fue manuel primero sí que le apodaban no recuerdo el afortunado algo así era algo así sí porque siendo no sé si era un sexto o séptimo dijo el octavo llegó a gobernar que ya le tienes que tener bastante suerte para esa línea sucesoria bueno que pasa aquí con con este señor y porque bueno pues una de las cosas importantes o que denotan o que nos llamaron a nosotros la atención es el tema de los azulejos de hecho es que hay el museo de los azulejos en en portugal entonces aquí estaba uno el primero que en una visita a la alhambra pues no sé cuánto vale hacerse que lo aprenda de todo lo que había y dijo esto lo quiero yo vamos a traerlo para aquí para portugal y vamos a hacer las cositas con azulejos entonces pues bueno ya sabemos que azul es un poco abstracto pero teniendo un tema de aquella manera que no encajaba bien con portugal y teniendo el juego con lo que hay que meter también interesantísima toda la historia primero porque porque fue percursos de muchas cosas aparte que tiene el concepto de arte manuelino y claro que interesante estableciendo ese concepto en portugal concepto de arte manuelino no puede este chico fue importante por mirar azul le dimos un tientito y gustosamente a ver aquí el tema bueno en el comercio que tampoco mucho porque son euro game pero sí que al leer el tema que te ayuda bastante más enriquece el juego y aquí pues a jugar azul pues me resulta más simpático habiendo conocido toda la historia este de manuel primero y también lo curioso del tema de las baldosas y todo eso los azulejos el arte espectacular y hasta aquí llegó nuestro viernes porque hay que hacer el diario y aunque comience por la tarde esto ya pasa fatiga y nos fuimos ya directamente al sábado el sábado empezamos desde bien tempranito si empezamos con un desayuno ibérico de bueno yo compré vamos pedir por por whatsapp a una tienda que se llama doña juana tiene un instagram y facebook también y ellos mandan pues con unas cajas sorpresa no sorpresa como queráis con desayunos bastante peculiares y el que hemos elegido para esta ocasión ha sido el desayuno ibérico el desayuno ibérico pues tenía patés pan diferente tipo de panes de panes que más jamón jamón de bellota y aceite café tenía de todo un poquito y bueno lo hemos aprovechado y le pedimos que lo trajera a primera hora de la mañana lo trajo puntualísimo espectacular y bueno hemos disfrutado de ese desayuno ibérico porque lo hemos elegido de esa manera porque así es lo más parecido a lo que hay en portugal también allí también comen pan desayunan así contundente y nada había que disfrutar de esa manera y una vez que recuperamos un poquito la fuerza nos fuimos a una parte de lo importante que son de estos viajes son las visitas virtuales y esta parte que hacerla porque aparte de ser gratuita pues puedes visitar zonas museos y un sin fin esta vez cogimos importantes visitas es decir importante decir muchas muchas visitas no todas pudimos verlas porque algunas requerían de flash y tal y nuestro dispositivo no lo tiene así que vimos bastante vamos a dejar debajo el listado porque hay de todo cosas que vimos bueno pues el palacio nacional de pena fue de los que primero entramos a mí me gustó también hay que decir que zonas acotadas y si había muchas más zonas acotadas si te voy a mover un poquito pero sí como tenías muchas pues puedes hacer varias pero las zonas están más acotadas que quizás en otras en otras visitas catillos de los moros también estuvimos pasando por ahí la torre de belén que bueno pues también es icónica toda su historia también lo bueno de estas visitas que también tenían párrafos que podías ir metiendo y te contaban historias la historia la historia que los museos por ejemplo está vendido no hay necesitaría o que haya más información o que necesitan un guía virtual porque si no lo ves pero claro entre que el zoom es limitado y que no ponen nada pues es más complicado importante también arte y patrimonio recorremos también bastante de arte y patrimonio hay unas páginas que son de google que da bastante información y bueno puedes tener varias las visitas más enriquecedoras nos metimos también en el museo del fado que ya aparte de ser visual pues tienes la parte de escuchar los fados su historia como evolucionando en diferentes ciudades se toca diferente una está reservado no recuerdo que soy de acera pero estaba reservado solo para hombres si y en el resto no hay ningún problema y ahí ya puedes escuchar fados más antiguos más modernos también visitamos de chiripa que en la zona bajo pues nosotros tenemos un festival que es flamenco y fado y ahí obviamente los cantantes de fado son mucho más modernos y entonces podéis bichear ahí si tenéis interés por fado más actual vale hicimos luego una cosa que era muy divertida que es el el recorrido por lisboa en tranvía que pues un tranvía va recorriendo zonas emblemáticas o alguna de las partes de lisboa y es cortito también y merece la pena darle una vuelta porque se hace bastante ameno y nos fuimos a una página que es de fotos 360 de monumentos portugueses es así que les recomiendo que la visiteis porque además puede ver muchas cosas incluso a vista de dron que queda genial muchos monumentos aunque ya muchos de ellos la habita necesitas por tus virtuales tú con el dron por decir por otro lado además una visita de 360 que se ven rapidito impactan algunas pues son unas vistas preciosas también algunas hay noche así que mola mucho verlas también por la noche y ya después de todo este empacho virtual llegó la hora de la comida sí a la comida él fue el que lo preparó y ahora la comida hay algo que nos llamaba atención lo queríamos hacer que era la francesinha de un sándwich contundente de hecho no sabíamos si después de comerlo llegaríamos a la cena por aquello y aquí es donde nos valió esa esa compra contigo antes de la salsa porque son la salsa de la francesinha requiere mucha elaboración aquí compramos un bote que estaba hecho sobre calentarlo y vercelo vale y cómo se hace esto de la francesinha bueno es un sándwich contundente cada sándwich lleva tres rebanadas de pan de molde cogeremos la primera rebanada y previamente habremos hecho unos filetitos de ternera procurar que sean finos y lo pones en la primera rebanada le pones la segunda rebanada antes debería ponerle jamón jamón cocido y luego pones otra rebanada salchichas que te dejan a tu elección pues más o menos la que más te guste puedes poner salchichas le pones la otra rebanada encima sí que recomiendo las salchichas cortarlas para que no se muevan mucho y pones queso de fundir que caiga por los cuatro lados lo vayas en el horno todavía tres minutos para que el queso de arriba gratine solo la parte de arriba ponerle la resistencia a la parte de arriba y una vez hecho eso lo sacas lo pones en un plato y la salsa esa una vez que la has calentado puede ser en el microondas la vierte encima y amigos eso está delicioso con un contundente bien y eso fue nuestra francesinha que que estaba de muerte no sé si en la comida hicimos alguna cosa malas de postre no de no de postre si tiramos digamos lo que ya teníamos porque claro es que yo lo que he hecho es que ese mismo sábado realicé un postre que luego ya el domingo ya os contaré que que de qué se trata pero vamos me imagino que os imagináis y os imagináis más o menos de qué se trata y bueno queda mejor está más rico un postre hecho pues al día casero al día siguiente sabe más rico y nada eso después ya después de la francesinha nos tuvimos directamente aquí al señor juego café y obviamente nos tuvimos que preparar un café en casa pero eso no tiene mucho más misterio de café preparado pero sí que nos metimos en la historia y en los tipos de café que se sirven en portugal y no es el mismo café tú pides allí un café y te pondrán una vica que es un café café un café solo en muchos sitios te pondrán también una vica y el café solo y el café con leche me parece que le llamaban media de leche que pues eso medio café medio leche y luego ya pues puedes pedir alguna cosa más especial que no es lo normal pedirte por ejemplo un manchado que es una gota de café eso ya no es lo normal además seguro que te mirarán raro en plan como es si no tienes que ir muy lejos cuando pindas un manchado para que te digan esto como es pero bueno eso sí que fue entretenido rebuscar todo eso saber los tipos de café que hacen el tipo de tú este también y nos metimos en café que bueno pues es un euro game pero ya que estaba bueno compramos expresamente estos dos juegos estos tres los compramos expresamente y además este mola mucho porque es de la editorial de pitágoras que hay que mencionarlo un poquito aquí porque todos los juegos que hace tienen que ver con portugal si café tiene juegos de fado tiene juegos de rocio que son la no sé si es rocio o otro que tienen que son las fiestas portuguesas todo de tema portugués y además histórico también lo tiene ahí entonces si visitáis portugal echarle un ojo a la editorial pitágoras que hace un trabajo muy bueno bueno pues nos jugamos un café que es la producción del café desde el tipo de grano produces llévalo a secar llevarlo a tostar a la cafetería o al almacén todo ese proceso que quedaba mucho mejor una vez investigado todo el café que podía o sea todos los tipos de café que estaban en Portugal y después de esto pues tocó el tema de manualidades si hemos dedicado el sábado a realizar una de las dos manualidades que teníamos planificada y realizamos el gallo de barcelos que como veis aquí hemos con una cartulina hemos hecho la silueta las hemos pasado a cartulinas de colores y luego hemos pintado con puntillismo y los diferentes colores para que quedara espectacular y nos sirviera también como decoración para esta temática portuguesa y nada también nos hemos adentrado en la leyenda del gallo de barcelos que claro ahora mismo esto sería como la imagen de cara al público este símbolo y como símbolo de portugal que también la sardina también es un símbolo de portugal y claro esto es como la versión final en plan que chulo que bonito y que colorido y aquí bueno la leyenda del gallo de barcelos pues cuenta la historia de un peregrino gallego que estaba en barcelos y se tenía que dirigir a santiago de compostela y claro lo habían a ver la habían acusado de haber robado un terrateniente claro una cosa que a él se sorprendió y claro él pidió hablar ante el juez y claro el juez en ese momento estaba comiendo se estaba comiendo un gallo un gallo asado y claro el hombre suplicaba que él no era culpable y que iba vamos que iba a renacer vamos que el gallo que estaba comiendo que iba a cantar que se iba a cantar poner a cantar y como si estuviera vivo y coliendo y bueno claro hubo un senario se lo creía y tal lo iban a ahorcar le van a poner la horca y de repente apareció el gallo un gallo negro a cantar ahí de repente y claro el hombre se dio cuenta de que de que tenía razón el hombre el culpable el supuesto culpable entonces fue afuera a ver qué le pasó al señor y por hora del destino pues no murió sobrevivió se cree vamos dicen que el nudo de la horca no estaba bien hecho entonces por eso sobrevivió y bueno el hombre pues en agradecimiento pues volvió unos años después y construyó allí una le llaman aquí cómo se llama el crucero del señor del gallo y ha hecho como una especie de un monumento en recuerdo de esa leyenda será real será no será real no lo sabemos pero ahora hasta hoy en día es una tradición es algo muy característico de portugal y siempre se recuerda y a través de este tipo de símbolos y nada una mezcla de religión y cultura popular que es interesante saber y nada eso fue lo que hicimos de manualidad fue algo sencillo que seas en un momento y lo podéis hacer todos en casa con la familia pues sí y desde ahí ya pasamos al domingo pero hacemos una pequeña pausa aquí y continuamos con el domingo y el final del vídeo pues aquí seguimos empezamos con el domingo y empezamos con algo como no podría ser de otra manera desayunando hay que comer pues bueno que sobró del desayuno ibérico pues nos hicimos una tostada con el jamón de bellota y un poquito de aceite que eso está de lujo y mi café y claro con lo que sobró de doña juana que era las cajas estas de regalo de desayunos así a domicilio que la verdad es que muy bien muy rico si tampoco esa mañana hicimos mucho más había que hacer cosas así que pasamos directamente a la comida que en esta ocasión tenemos la suerte también de tener aquí en cazares gente de portugal entonces encargamos pollos portugueses son pollo al carbón al carbón portugueses que tienen dos estilos uno más normalito y otro un poco más picante que por lo visto es el bueno nosotros venimos el normal ahora hay que volver bueno pues estilo portugués hecho por portugueses llamamos cogimos un par de ellos y ahora esto estaba espectacularmente bueno nunca lo habría dicho pero estaban riquísimas así que ahí fuimos a lo fácil también que nos trajeran la comida porque bueno tampoco es un tipo de comida que la portuguesa es igual que la española es un tipo de comida que dice pues puedo hacerlo yo porque que si es más de casa no pero tampoco dice como la española que dice bueno encargo en cargón unos garbanzos como va a encargar esto no es de otro estilo por eso no ha movido un poco más por aquí y luego y así comemos el postre previamente preparado exacto el día anterior hice las natas dulce o las natas dulce o es a ver es una como era que se llamaba una es como una especie de cerradura pero la capa de arriba tiene como una especie de caramelo con con la yema del huevo y bueno queda un saborcito vamos agradable y está muy bien pero vamos una cerradura la cerradura pues como sabéis pues nata con capas de galleta triturada la nata se prepara se le da cuerpo y se bate muchísimo para que no se te caiga que no se pierda la forma y claro las galletitas que compramos las trituramos de manera manual no teníamos una máquina esta de triturar porque no tenemos eso tampoco lo iba a comprar para esta receta lo hemos triturado y era una capa de galleta una capa de nata la nata bien preparadita con cuerpo y luego otra capa así sucesivamente y al final pues el caramelo que hice fue agua con azúcar había que cogiera evaporación que evaporara luego se colocaba con muy poquito a poco la yema del huevo y batiendo poco a poco en mi caso no tuve tanta paciencia y eche el huevo directamente y eso lo que quedó es que la consistencia es muy líquida así que os recomiendo que ir poco a poco añadiendo la yema del huevo y luego pues eso lo metemos en la nevera yo he hecho un poquito de chispa de chocolate pues para darle un toque diferente y eso lo tienes que dejar un día para otro porque luego ya al día siguiente como que todos los ingredientes quedan bien 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 impregnados y el sabor es espectacular yo pensaba que la nata que me iba a salir iba a salir mal sabe que no me iba a quedar bien y al final al día siguiente quedó espectacular y tampoco empalaga que eso me encanta de los dulces que no empalaguen tanto y nada fue la verdad que fue un éxito los vasos bastante grandes y hemos aprovechado pues un postre riquísimo y luego luego manualidades y luego después del postre pues hicimos una manualidad que es la razón por la que estoy vestida así que es unas flores de papel que representan a las fiestas de pueblo de campo mayor campo mayor pues celebran de vez en cuando cuando pueden porque claro esto es una fiesta muy 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 especial porque tan sencillo como que todas las flores y todo lo que decoran en el pueblo está hecho de papel y hecho por todos los habitantes de ese pueblo lo celebran en verano que más o menos es como un tiempo peculiar y especial porque es como que hace sol no se va a mojar la el papel va a haber buena sabe buenas condiciones naturales y no se va a dañar eso y claro ellos decoran sus calles muchas de sus calles quedan espectaculares que eso sí al principio en ninguna de las calles ninguna de las de las decoraciones no se desvelan como se van a decorar hasta el final entonces claro es una fiesta de color de ayuda entre todos los habitantes de ese pueblo y es súper conocido que vamos muchos de personas de extremadura van a visitar y de españa en general van a visitar ese hermoso pueblo y claro todo lo que hemos hecho nosotros fueron estas flores con papel de seda doblados de tal forma que luego se recorta y se coloca un alambre porque por eso me queda bien en la cabeza y lo envolvemos con una cinta de decoración que se usan en las jardines para jardinería y la verdad es que las fiestas que realizan ellos pues lo hacen de vez en cuando porque porque requieren una preparación una organización y claro las últimas fiestas que hicieron fueron en el 2015 iban a ser unas en el 2020 pero a raíz del cobi pues estuvieron lo han tenido que posponer porque claro era complicado y nada es una fiesta como para celebrar vamos una fiesta de celebración de la naturaleza del pueblo de la unión y de que es un trabajo muy 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 fuerte y que merece la pena si tenéis la oportunidad de visitar ese pueblo y nada y también quería el atuendo que llevo es que también referente a la fiesta de las flores también de madeira que eso también es otra celebración que se hace en primavera agradeciendo como una forma de agradecer la llegada de la primavera que es tan productivo a nivel de las flores y además madeira es una de las ciudades más emblemáticas con respecto al tema de las flores los jardines y su belleza que en este caso en vez de flores de papel es flores naturales y nada espectacular bueno pues ya vamos acabando el fin de semana le dimos otra partidita café para aquello de seguir jugando y tomando café porque nos sobraba café con café está guay y nos metimos por último en el mercado de lisboa lo voy a levantar un poquito que se vea ahí va vale y por qué bueno leímos más que leer vimos un vídeo sí sobre el mercado de ribeira de lisboa un poco lo que hacen aquí no puestos de comida que incluso los restaurantes que están al lado pues compran ahí porque es súper fresco entonces eso es uno de los encantos no te puedes ir a comprar material material comida fresca y llevar a casa o un restaurante que además saben que las cogen allí entonces está todo fresquísimo mismo problema que el resto no es un poco el juego abstracto entonces pues bueno el tema te lo metes ahí una vez que bueno ha visto el vídeo de informar un poco de cómo va la cosa pero bueno el juego está así un poco abstracto contra lisboa si hubiera sido otra cosa pues no hubiera pasado nada y no tendría la cabida aquí pero jugamos a él como ya os digo enriquece un poquito más haber visto y tener más información sobre cada uno de los juegos me sigue gustando el juego y nos aportó pues ese cierre quizás de la actividad y vamos ya concluyendo porque hasta aquí fue el viaje y bueno si por comentar algo ya al final pues eso si queréis podéis haceros el viaje con la infinidad de cosas de visitas virtuales que hay sí que me sorprendió eso mucho que hubiera tantas y bueno comida ya digo no es tan diferente a la nuestra así que obviamente son los reyes del pescado ellos no sean el país que consumía o el segundo el tercero sí estaba a la par con islandia pues eso y jueguitos pues que nos llaman más la atención una vez que te has informado más sobre sobre el tema un poco más que añadir escoger los juegos que queráis si hacer este viaje nosotros hemos cogido esto pues ya os digo mapa característica deja de café yo creo que este jugará fundamental esto un poco porque lo teníamos ya bueno porque lo cogimos pensando también en portugal pero nos ha venido bien aunque quizás para mí sea un poco el que menos pinta aquí y azul bueno pues Manuel Rozo y Manuel Rozo y yo soy el Letain Story cuando el primero pues clave a mí me ha parecido clave un personaje muy clave y nada el viaje me ha gustado así que es verdad que requiere mucha preparación mucha investigación tener juegos disponibles y entonces pues ya veremos a ver cómo lo vamos gestionando aquí en el futuro pero por mi parte genial vamos si nos hemos pasado muy bien bueno pues hasta aquí queda este vídeo contarnos en los comentarios cuál es vuestra idea de viaje ya sabéis que hicimos otro de viajar a Japón que lo tenéis disponible viajar a Portugal dónde iremos la siguiente vez no lo sabemos o sí pero no queremos desvelar contarnos vosotros si os molan estas actividades porque tanto para jóvenes o para hijos o mayores yo creo que viene genial enriquece mucho los juegos y además aprendes bastante pues de la cultura historia arte y además los juegos quedan más enriquecidos si es que si eres a la aficionada de los juegos estará viendo este vídeo así que te gustará enriquecer los juegos de alguna manera por nuestra parte nada más así como siempre os decimos que tengáis una buena partida hasta luego y